Hola mis amigos y amigas como están el día de hoy vamos a hacer la vinculación de nuestro nuevo smartwatch pues este es el T30 de la marca Lee así que no te muevas que comenzamos lo primero que tienes que ver es con qué aplicación trabaja nuestro smartwatch por eso es que aquí en la cajita nos da un código QR para nosotros escanearlo y ir directamente a nuestra aplicación pero nosotros ya sabemos con qué aplicación trabaja pues trabaja con la Qwatch Pro que es una aplicación que nosotros podemos encontrarlo en nuestro Play Store entramos en nuestro Play Store y ponemos este nombre como puedes ver Qwatch Pro una vez que descargamos la aplicación presionamos donde dice abrir esperamos a que cargue aquí nos envía esta información pues es los permisos que necesita la aplicación para que funcione correctamente en nuestro celular presionamos donde dice confirmar y pues aquí damos donde dice permitir permitir nuevamente y ya está ahora sí pues para nosotros vincular nuestro smartwatch lo que hacemos es encendemos el reloj y deslizamos de la parte de arriba y presionamos esta opción de aquí pues tiene que estar de color azul y una vez que está color azul pues está encendido y aquí en nuestro celular pues deslizamos y activamos el Bluetooth y también activamos nuestra ubicación una vez que activamos esto vamos donde está esta opción la segunda opción aquí nosotros presionamos donde dice agregar esperamos aquí presionamos donde dice mientras la aplicación está en uso y aquí como puedes ver pues ya encontró a nuestro smartwatch pues es el T30-0232 presionamos ahí esperamos a que se vincule ya con nuestro reloj y acá como puedes ver ya se vinculó ya pues lo dejamos como está y solamente presionamos afuera y ahora lo que vamos a hacer es ver si es que nuestro Bluetooth de nuestro smartwatch está vinculado con el Bluetooth de nuestro celular y aquí como puedes ver dice T30BT ya está conectado muy bien entonces retrocedemos y ahora sí ya podemos hacer nuestras configuraciones correspondientes que necesitamos para que funcione nuestro smartwatch pues tenemos llamada de alerta lo activamos presionamos en permitir nuevamente en permitir nuevamente en permitir aquí donde dice notificaciones pues también nosotros lo activamos dice busque la aplicación de la lista y encienda el interruptor lo sé y aquí pues buscamos el Qwatch Pro y lo activamos aquí esperamos a que llegue el cero y ahora presionamos donde dice soy consciente y ponemos aceptar retrocedemos nuevamente retrocedemos y aquí tenemos todas las aplicaciones que figuran en nuestro smartwatch y en nuestro celular aquí activamos donde dice SMS pues lo presionamos y aquí presionamos donde dice permitir y ahora sí retrocedemos aquí donde dice recordatorio inteligente pues si gustas lo puedes activar aquí es para que te avise cuando tienes que levantarte el cual es recordatorio sedentario y también pues puedes activarlo para que te avise cuando tomar agua pues esto es los recordatorios que nos brinda esta aplicación tenemos contactos rápidos en donde nosotros vamos a poder sincronizar y agregar los contactos que deseemos a nuestro smartwatch pues esto nos sirve o nos ayuda a que cuando nosotros recibimos una llamada pues nos llegue el nombre nos aparezca el nombre de nuestro smartwatch y no aparezca el número pues también nos sirve para nosotros buscar los contactos directamente de nuestro smartwatch y hacer las llamadas directo de nuestro reloj aquí presionas en el más te va a aparecer todos los contactos que figuran en tu celular seleccionas el contacto que desees agregar y presionas en confirmar una vez que presiones confirmar ya te va a aparecer aquí pues los contactos puedes agregar hasta 500 contactos así que una vez que ya agregaste retrocedes tenemos el modo no molestar el cual lo puedes activar directo de esta aplicación o si no también directo de tu smartwatch tenemos encontrar dispositivo el cual sirve para nosotros encontrar en este caso si nosotros lo activamos de nuestro celular pues es para encontrar nuestro smartwatch si es que nosotros ingresamos a buscar dispositivo directo de nuestro smartwatch es para poder encontrar nuestro celular si es que lo hemos perdido dentro de nuestra casa tomar fotografías si nosotros ingresamos aquí pues presionamos donde dice mientras la aplicación está en uso pues aquí sirve para nosotros utilizar nuestro smartwatch como control remoto para nuestra cámara de nuestro celular si es que usas puedes utilizar para el selfie o también para hacer fotografías con la cámara principal entonces lo que hacemos aquí es retrocedemos y ya está formato meteorológico pues es nuestro clima si nosotros queremos podemos nosotros cambiarlo de grados centígrados a grados faringe pues en este caso voy a dejarlo en grados centígrados y retrocedo aquí unidad de sistema pues es para nosotros configurar si es que queremos en metros o kilómetros o si es que queremos en pies o millas cuando nosotros realizamos nuestros ejercicios para que se haga el rastreo del gps en este caso voy a dejarlo en metros aquí en formato de tiempo si es que nosotros queremos lo podemos poner 24 horas o 12 horas 24 horas es cuando nosotros deseamos que desde las 12 pase a las 13 14 15 16 pero si es que te gusta que pase de las 12 a 1 de la tarde 2 de la tarde 3 de la tarde entonces presionas donde dice 12 horas en este caso y voy a presionar 12 horas y retrocedo en donde dice más pues vas a tener más información como tiempo de la pantalla encendida reiniciar el dispositivo y restablecer de fábrica pues aquí lo que hacemos es retrocedemos ahora vamos a ir a la función más importante el cual a muchos los interesa es la tercera opción en donde vamos a encontrar nosotros aquí pues todos los diales que tenemos en nuestra aplicación pues aquí vamos a encontrar diales bastante bonitos el cual si tenemos pocos diales habrá unos 50 o 60 diales no es igual que los demás smartwatch por ejemplo el DT3 Mate pues tiene más de 500 diales en este caso aquí tenemos entre 60 o 70 diales pero lo que me gusta de estos diales es que nosotros podemos eliminar los diales que tenemos en nuestro smartwatch y agregar otro diales más pero solamente se pueden guardar tres diales de los tres diales tú lo puedes cambiar cuales quieras si gustas podemos nosotros eliminar este dial de acá y podemos agregar en este caso un dial por ejemplo este dial de acá como puedes ver en la parte de acá se va a apagar nuestro smartwatch para que se pueda pues agregar el dial que nosotros estamos seleccionando y se va pues a reemplazar con el dial que nosotros hemos eliminado y ya está como puedes ver aquí ya tenemos nuestro smartwatch con su dial nuevo y aquí en la parte de arriba ya se reemplazó el dial que nosotros hemos eliminado pues podemos reemplazar solamente tres diales así que si es que no te gustan estos diales podemos eliminarlo y agregar el dial que queremos pero también nos da la opción para nosotros poner aquí nuestro dial personalizado pues con tu fotografía o si gustas también con la fotografía de cualquier persona y aquí lo que hacemos es presionamos en la parte de arriba nos va a botar estas opciones aquí seleccionamos donde dice seleccionar de álbum nos va a botar aquí nuestra información presionamos donde dice galería aquí selecciona la fotografía que vas a agregar pues puedes agrandar o puedes achicarlo también seleccionas desde donde quieres y una vez que ya está presionamos donde dice cultivo y ya está aquí lo puedes ver ya está el dial agregado y pues puedes cambiar por el color de la hora puedes ponerlo negro puedes ponerlo rojo puedes ponerlo azul lo que desees vamos a ponerlo nosotros negro y también podemos nosotros reducir pues el brillo de nuestra fotografía aquí en nuestra aplicación podemos también nosotros agregar si es que queremos el conteo de pasos calorías o también pues el formato del tiempo o también el ritmo cardíaco dependiendo a como te guste una vez que ya tú tienes seleccionado lo que haces es presionar donde dice salvar y aquí pues como puedes ver ya se va a agregar ya tu fotografía o tu dial personalizado en tu smartwatch esperamos a que cargue en la parte de acá como puedes ver pues es el modo de cargar esperamos a que llegue el 100% ya llegó al 100% ahora sí ya como puedes ver aquí ya está nuestro dial con nuestra fotografía como puedes ver las colores son bastante nítidas lo que me gusta de esta aplicación es que nosotros podemos todavía configurar nuestro dial aunque ya esté agregado por ejemplo si es que nosotros vamos a nosotros a cambiar aquí el formato por ejemplo yo lo voy a cambiar de color pues la hora vamos a ponerlo verde como puedes ver se cambia también aquí en nuestro smartwatch vamos a ponerlo rojo se cambia todavía no es necesario que nosotros estemos nuevamente configurando poniendo nuestra fotografía cambiando aquí los colores para que nuevamente lo podamos descargar en nuestro smartwatch pues acá nosotros podemos configurarlo como deseemos en nuestro reloj por ejemplo acá nosotros podemos moverlo y ponerlo en medio aquí también se mueve se pone en medio pues solamente podemos modificarlo acá en nuestro celular por ejemplo aquí vamos a ponerlo esto por acá conteo pasos acá y aquí pues nuestra batería dejamos ahí como puedes ver aquí se cambia entonces vamos a dejarlo por acá ponemos acá y ponemos acá vamos a que se vea ahí está y como puedes ver se mueve también en nuestro smartwatch me gusta mucho estas funciones que tiene esta nueva aplicación y en la parte de acá abajo pues es nuestra información personal en donde nosotros vamos a poder ver la meta nuestro perfil de usuario acá si es que nosotros queremos utilizar esta parte pues nosotros si tenemos que registrarse obligatoriamente pero pues yo no lo veo necesario registrarme porque todas las funciones pues nos da acá sin agregar ningún correo electrónico entonces tú puedes hacer lo que desees ya con esta aplicación y ahora sí una vez que ya es vinculado y has configurado toda la aplicación ya puedes utilizarlo con tranquilidad y normalidad tu smartwatch espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad si fue así apóyame con un hermoso like suscribiéndote al canal que te agradecería muchísimo activa la campanita para que no te pierdas los vídeos que estaré subiendo te deseo un excelente día y dios te bendiga ah yo Gracias.